Por cierto, el presidente Trump tuiteó con una pregunta, dice, ¿no es irónico que las grandes caravanas que vienen hacia nuestra frontera buscando asilo porque temen estar en su país, estén ondeando con orgullo la bandera de su país? ¿Es esto posible? Y él mismo responde, sí, porque todo es un gran fraude y el contribuyente estadounidense lo está pagando. Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército de Estados Unidos pues siguen llegando a la frontera con México. Hoy, en las imágenes, pusieron alambres con navajas en el Puente Internacional Juárez-Lincoln y en los márgenes del río Bravo, en Laredo, Texas. No solo están operando en Tijuana. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.